¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya, vaya! Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Para que seas tú, solo tú La que siempre me corte el cabello Esta noche Sonido Constelación 82 Hoy venimos y tenemos un temito río Para toda la banda, la gente que nos acompaña